de comunicación Luis Alberto Mauro, asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Buen día, don Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pero muy buen día, un placer hablar contigo y con tu gran audiencia. Estoy a tus órdenes. Bien, 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 don Mauro. Mientras observamos la inauguración de los Juegos de Sur, me pego un susto, pues yo estaba viendo la transmisión de ABC TV y veo ahí un flash donde entra Fiona Aquino y te hace una nota. O sea, explicarnos para aquellos que no estuvieron con la información, ¿qué es lo que pasó en Fernando de la Mora? Bueno, inicialmente se presentaron estas dos personas, como sabes, dijeron ser apoderados del Partido Liberal Radical Auténtico y que querían verificar, ¿cómo te diría?, querían verificar el estado de las máquinas de votación. Y ese es un lugar privado y sobre todo muy sensible por la sencilla razón de que allí están las máquinas de votación, las únicas que nos quedan, ¿verdad? El depósito es privado, pertenece a la empresa que nos alquila las máquinas, pertenece a esa empresa y nadie puede entrar allí, ¿verdad? Incluso directores de la justicia electoral y jefes no pueden ingresar, aunque quieran ingresar, porque por lo sensible del tema este que te menciono, se necesita una autorización especial de los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y si algún partido, alguna nucleación, alguna alianza quiere verificar efectivamente el estado de las máquinas de votación, tiene que solicitar por nota una autorización expresa a los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral y con esa autorización y bajo una guía efectivamente se puede producir esa verificación. Entonces, esto no ocurrió así, ¿verdad? En un descuido de la gente que estaba fuera del salón, fuera, perdón, del depósito, ingresaron abruptamente dentro del depósito y un poco se asustaron allí. Fueron hasta donde ellos estaban, a la entrada, y ellos ya estaban grabando el depósito, ¿verdad? Y les preguntaron quiénes eran, se identificaron, efectivamente, se identificaron y señalaron ser apoderados del Partido Liberal Radical Auténtico. Pero la sospecha de que iban a robar las máquinas, ¿en qué se funda eso? No, 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 realmente no, no fue así, ¿verdad? Las primeras informaciones que nos vinieron, cuando todos se dieron cuenta que allí no pueden estar los extraños, no sabían quiénes eran al principio y además todos allí sabían que ningún extraño puede estar dentro de ese depósito. Entonces, la primera información, pues, esto es un atropello, ¿verdad? Pero realmente no sucedió así. Ah, perfecto, perfecto. Ahora, con relación a lo que fue la reunión de ayer en Cámara de Senadores, ¿cuál es la conclusión? Los legisladores se comprometieron a dotar de más presupuestos al tribunal. No sé si se van a poder comprar máquinas. Yo no sé si hay tiempo para eso, Mauro. No, no, para eso ya no hay tiempo. Pensando en el 18 de diciembre, las internas simultáneas del próximo 18 de diciembre no hay tiempo. Porque estos no son productos, estas máquinas no es que están, como te diría, en el mercado expuestos a que cualquier ciudadano lo compre o cualquier empresa lo compre, ¿verdad? Esto se fabrica a pedido. Entonces, para el 18 de diciembre es imposible. Ahora, para el 30 de abril del año que viene, que son las presidenciales propiamente dichas, allí sí vamos a tener el tiempo suficiente porque todo esto fue, como te diría, está asegurado. Todas las máquinas están aseguradas y va a haber tiempo para solicitar la fabricación. Pero para este 30 de abril, es lo que ayer expresaron los tres ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral que fueron al Parlamento, expresaron que efectivamente el 18 de diciembre van a llevarse a cabo las elecciones internas simultáneas a nivel país. En segundo lugar, que sí se van a utilizar máquinas de votación sacrificando un poco el número de electores. Por ejemplo, en lugar de 300 electores por mesa, eso va a subir en algunos casos a 500 y en otros casos a 700 electores por mesa, ¿verdad? Y prolongando el horario, que es lo que pidieron los ministros, que en lugar de que se cumpla el horario de verano, que las votaciones terminan a las 5 de la tarde, que se prolongue por espacio de dos horas más, ¿verdad? Y en caso de ser necesario, solo en caso de ser necesario, una ampliación presupuestaria, ¿verdad? Porque los montos no sabemos porque esto realmente se está evaluando recién. Y además los fiscales, tenemos cuatro fiscales que están examinando cuál fue la causa del incendio y dónde comenzó. Entonces, solamente allí tienen acceso los fiscales. Por eso es que aún no podemos decir con exactitud el monto del daño causado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.